El hueco en el mundo Un saludo a ustedes en el programa El hueco en el muro y también a la radio Guaynatambo y a todas y a todos los que nos escuchan. Bueno, yo soy Claudia López Pardo, hago parte de la aquelarre subversiva aquí en Cochabamba. También hago parte de un pequeño espacio que hemos conformado con Lucía Herbas y Marza Chávez, que se llama Precarías e Investigadoras, en el cual realizamos investigaciones a partir desde un enfoque, una práctica más feminista, y donde estamos trabajando algunos temas principalmente relacionados a las luchas de las mujeres, pero pues anclados en temas sobre lo que se produce en relación a la politicidad de las violencias y también la precarización de la vida. Es lo que en estos casi tres años hemos estado investigando en diferentes lugares, pero al mismo tiempo muy, muy relacionados sobre todo a las prácticas y luchas que realizamos las mujeres, sobre todo en las ciudades. Gracias, Claudia López Pardo. Gracias, Claudia López Pardo. Gracias, Claudia López Pardo. Gracias, Claudia López Pardo. Desde esa mirada trabajamos siempre repensando los tipos de investigación que queremos hacer, ¿no? Entonces, pues ahí, más o menos como en el 2022, habíamos notado que en esos años, entre el 2021 y 2022, había como un rebrote muy fuerte sobre el debate de justicia, que venía de la mano, no solamente de las madres y familiares que estaban luchando por justicia, interpelando lo que significa ser justicia en este país, sino también de ciertas como colectivas, instituciones que acompañaban, etcétera. Y muy también que resonaba con el trabajo, ¿no? De las mujeres que acompañaban, ¿no? Y en un contexto en el que se reconocían las violencias. Acuérdense que entre el 2021 y el 2022, una serie de hechos de corrupción del sistema judicial y jueces, un caso como emblemático de Richard Choque fue revelado, ¿no? Entonces, estaba colocando sobre la superficie una serie de irregularidades, la impunidad, las dificultades por el acceso a justicia, ¿no? Entonces, en la paz, al principio del 2022, se convocó a una gran movilización que daba forma a lo que sería como una posibilidad de un junte o la creación de un movimiento, ¿no? De organizaciones que luchan por justicia, encabezado principalmente por madres, hermanas, amigas, familiares, ¿no? Que luchan por justicia en diferentes sentidos. Sobre todo, denunciando violencia de género, la violencia feminicida y otro tipo de violencias también de orden más estructural. Entonces, era pues para nosotras mirar todo ese despliegue de luchas y también lo que se produce en el debate como una especie de reflejo en las luchas más en organizaciones como feministas, colectivos que van como debatiendo y como se van pronunciando, pues nos hizo ver de que era muy urgente como también empezar a organizar un poco la experiencia y ver qué significaba y qué preguntas estaban realizando esta búsqueda por justicia, ¿no? Entonces, fue ahí que dijimos, la lucha que venimos emprendiendo, las mujeres, las organizaciones, las colectivas más feministas que se declaran abiertamente feministas, estamos como en este proceso de politización de la lucha contra las violencias, estamos produciendo claves interesantes y nos estamos preguntando qué es hacer justicia en Bolivia. Entonces, fue ahí donde pues nos, como hicimos como un primer acercamiento, como una especie de radiografía, de ver esa constelación de luchas y luego fuimos haciendo como algunos otros trabajos también más pequeños en relación a ver qué tipos de alternativas sobre, o qué se estaba produciendo en claves, ¿no? sobre lo que estamos entendiendo, pues, en los espacios más autónomos de lo que es hacer justicia. Clau, y en ese trabajo investigativo que ustedes han podido realizar ya desde diversos territorios, como tú lo mencionas, ¿qué es lo que se ha podido visibilizar como experiencias concretas que vienen caminando, no? Sabemos todo lo complicado, todo lo doloroso que es seguir la ruta judicial institucional para lograr, de alguna manera, la restitución de la justicia, digamos, en un caso determinado, especialmente en el caso de nosotras como mujeres, pero supongo que ahí también se van como organizando luchas de acompañamiento, de acuerpamiento, que a la vez son las resistencias y las reexistencias que se manifiestan desde las luchas de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que se ha podido ver en esos territorios, con esas colectivas con las cuales han venido conversando? Pues, sí, digamos que en el primer acercamiento lo que hemos visto claramente era que, bueno, partimos diciendo es que en este proceso de politización y estas luchas de las mujeres contra todas las violencias están abriendo un camino de conocimiento y politicidad. Esa es una certeza y, es decir, y creemos que desde ese lugar se puede observar o ese lugar como alumbra eso que tú mencionas en relación a las diferentes y variadas experiencias, que son sumamente heterogéneas, ¿no? Sin embargo, hay como ciertos pisos comunes, ¿no? Entonces, creíamos que era importante como sobre todo mirar esos esfuerzos que se están haciendo y que sobre todo buscan el horizonte de obtener justicia, ¿no? Y las dificultades y límites, como tú bien decías, en relación a sobre todo a los casos más de violencia y agresión y feminicidio, ¿no? Entonces, como al mismo tiempo que se estaba debatiendo qué significaba esta producción de justicia, qué es hacer justicia, tiene una especie de... Nosotros veíamos que hay una potencia en todo eso, pero al mismo tiempo hay unos límites súper fuertes, ¿no? Entonces, esta búsqueda de justicia, estas luchas en los diferentes escenarios, sobre todo de justicia estatal, han develado muchas certezas, ¿no? En el sentido de que en el campo de la justicia estatal no se están resolviendo los hondos problemas provocados por esta naturalización de la violencia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, otra de las derivas que salen muy visibles y se nota claramente es esta perpetuación de la impunidad y la intensificación de la violencia cotidiana de las mujeres. Es decir, la justicia estatal no resuelve lo que significa vivir y reproducir violencia y cómo afecta a los cuerpos específicos de las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, o sea, creemos que hay una persistencia muy profunda de las injusticias, ¿no? Y nosotras y la población en general no confía, o sea, desconfía del sistema oficial de derechos y de las instituciones que teóricamente gestionan y regulan la violencia, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas súper claras. O sea, y si bien en ese sentido hay esta desconfianza, sabemos que no funcionan los sistemas de justicia, es muy difícil como, ¿qué hacemos, no? Preguntamos, entonces, ¿qué es lo que se está debatiendo en relación a hacer justicia? ¿Cómo encontramos nuestros mecanismos? ¿O volvemos al debate de lo que significa resolver las violencias también? También hacernos cargo de alguna manera de lo que sucede en los espacios cotidianos, pero sin negar de que, por ejemplo, en casos de feminicidio, en casos de violencia de género, se está buscando, se está buscando, se busca justicia en ese escenario de la justicia estatal. Es decir, se entra a ese bucle, si quieren, ¿no? A ese lugar como de resolución, aunque se sabe que se van a vivir igual un montón de contradicciones, dificultades, revictimizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotras vimos como que, por un lado, digamos, todas, ¿no? Muchas organizaciones, o sea, sobre todo las organizaciones de madres en casos de feminicidios, que es como lo más duro, buscan justicia dentro de la justicia estatal, o sea, dentro de ese, una compañera, Lucía, nombraba eso como central a los fauces de la bestia, es decir, a ese lugar donde sabes que vas a recibir igual agresión, ¿no? Y, por otro lado, ciertas colectivas han empezado a discutir en los últimos años la posibilidad de encontrar justicia de forma un poco más autónoma, sabiendo que esos fauces de la bestia tienen sus límites, ¿no? Entonces, se ha discutido, se está poniendo como la discusión, la posibilidad de producir justicia feminista, que sí sería como por fuera de la justicia estatal, pensando, por ejemplo, a través de prácticas como el scratch, ¿no? Y, pues, lo que nosotras hemos ido es como hablando con varias compañeras, ¿no? Recogiendo un poco también las reflexiones propias y las reflexiones como que se van poniendo en común entre todas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la práctica del scratch, sabemos que se realiza como en el 8M, sabemos que también es una herramienta poderosísima, que sobre todo se amplifica con las redes, pero que también tiene sus límites a la vez que tiene potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos visto estas prácticas dentro, digamos, como que tienen un horizonte estatal dentro de la justicia estatal, prácticas autónomas y prácticas combinadas, ¿no? Algunas, por ejemplo, nos contaban ciertas organizaciones que realizan acompañamientos que, por ejemplo, las madres o en casos de violencia de género se denuncia, por ejemplo, en las instituciones encargadas de resolver la violencia, en los límites, en la Defensoría del Pueblo o en la policía, o sea, se va entrando, digamos, como en ese circuito, pero al mismo tiempo también se hacen scratches o se hacen como denuncias, ¿no? Por fuera del sistema como oficial. Entonces, así es un poco lo que hemos, como visto, ¿no? De modo general para comentar. Claudia, te habla Santos desde Santa Cruz. A propósito de lo que nos acabas de comentar para encarar esta deficiencia de nuestra justicia en el país y replantearse esto que nos acabas de mencionar, solo es la figura del scratch. Hay algunos antecedentes en países de nuestro continente que hayan aplicado esta medida u otras medidas y conoce los resultados de esto, si es que hay experiencias en países vecinos. Hola, Santos. Buenos días. Pues, mire, nosotras lo que hemos visto dentro de lo que sucede en Bolivia y cómo también se han amplificado ciertas prácticas, como mencionaba lo del scratch, algo, una, una, como se puede decir, una lucha muy importante ha sido que en esos años, digamos, en ese tiempo de ebullición de luchas, sobre todo y de denuncias fuertes, estaban también las denuncias que se han producido en las universidades, ¿no? No sé si recuerdan que en Santa Cruz, sobre todo en La Paz, en la Universidad Católica, hubo un grupo muy importante de jóvenes universitarias que denunciaron los abusos dentro de esas universidades, ¿no? Aquí en Cochabamba también, en 2022, si no me equivoco, antes del 8M, se organizó como un tendedero y que se reprodujo no solamente como, no fue una convocatoria, solamente como un encuentro en las puertas de la Universidad de Mayor San Simón, sino también se hicieron denuncias, sobre todo de acoso, de violencia de género, ¿no? Y de acoso laboral en las redes. Entonces, yo sí creo que hay como una especie de, es un momento, todas estas acciones están ligadas a este deseo y este hartazgo, ¿no? En las mujeres, en diferentes edades, en diferentes espacios, de decir basta la violencia, no estamos hartas y ya no queremos callar, ¿no? Y creo que ciertas prácticas como el escrache están muy como a tono con ese hartazgo, ¿no? Y como que al mismo tiempo produce una especie de sacar la voz, romper el silencio y poner límite a ciertas agresiones, ¿no? Porque, pues, sabemos, todas sabemos que denunciar, dejar de callar, hablar, como romper el silencio es romper como con varias cosas y es un proceso también muy difícil, ¿no? Entonces, esto que me pregunta Santo tiene que ver como todo este gran esfuerzo de politicidad, de lucha contra las violencias, no solamente es particular o propio de Bolivia, sino que nosotras vemos que en el último, casi ya son 10 años, que está sobre todo muy como en eco, en reflejo de lo que viene sucediendo en América Latina y también en otros países, pero en la región lo que nosotras vemos es que hay una rebelión muy amplia de mujeres, ¿no? Y que ha cambiado básicamente la vida como social y que ha interpelado diferentes poderes, diferentes pactos patriarcales, etcétera, y que tiene también una característica muy interesante, que son feminismos sobre todo como muy autónomos y son chicas jóvenes, que a las que somos más grandes también nos han dicho, pues, hay que luchar y recuperar también, ¿no? Esta capacidad de hacerlo más autónomamente, romper como estos silencios y también como revisar como ciertas prácticas, ¿no? Y en el caso, como volviendo, digamos, al tema de la justicia, en el caso de los escraches, lo que nosotras hemos visto después de hacer como, recientemente el año pasado hemos aterrizado en una investigación concreta sobre escrache, vemos que, como ustedes saben, ¿no? El escrache es una práctica que se ha iniciado sobre todo en la época de la dictadura, en los 80, donde se escrachaban, sobre todo en el sur, con militares, ¿no? Y luego el escrache ha sido retomado por diferentes organizaciones, ¿no? Dentro de lo que significaría la justicia social, pero en los últimos años por las organizaciones colectivas de mujeres, de luchas antipatriarcalas y feministas, entonces hay también un sentido de reapropiación de ciertas herramientas, etcétera, ¿no? Que nos hacen mirar y que ponen como también, de alguna manera, ciertas alternativas de lo que nosotras estamos debatiendo, lo que significaría producir justicia. Y los escraches, pues, son masivos, ¿no? O sea, han tenido como una especie de despliegue muy intenso entre el 2021, 22 y 23, ¿no? Hay como, como digo, que en esos límites, eso es lo que también se está discutiendo, sobre todo en el tema de, ¿el escrache puede resolver o la impunidad? ¿Él puede también ser a veces una práctica punitiva o no, ¿no? No es contrariamente contra la justicia, a pesar de todas las debilidades que tiene nuestra justicia en el país, pero no se plantea ni es una propuesta o alternativa de sustitución, sino más bien, no sé si llamar de complemento, pero cuando has hecho referencia a esta experiencia de la década de los 80, yo recuerdo que en la Argentina, cuando los dictadores de este país ingresaban a un local público, lo que la gente hacía era hacer sonar las picharillas en las tazas o simplemente retirarse y dejarlo solo al dictador o al militar en la Argentina y que, por lo que señalas, es una suerte de apropiación de esa práctica, que en la práctica no tiene un carácter, digamos, punitivo, ni sancionador, ni de responsabilidad de una medida que establece responsabilidad y medidas, digamos, de privación de libertad, sino fundamentalmente, o de carácter económico, fundamentalmente vendría a ser una sanción moral. ¿Me equivoco, Clau? Pues, mira, nosotras estamos justo viendo eso, ¿no? Porque tendríamos que volver al debate de lo que sería que es moral. Yo creo que, además, lo que nosotras estamos viendo tiene que ver con que al no justo, al ser de escrache una práctica que no está institucionalizada, que no tiene, ¿no?, que está por fuera de lo que sería cualquier mecanismo de la justicia estatal, es una práctica que expone al agresor, ¿no? Que creemos que lo que también es importante como mirar es que justo hay situaciones, hay casos, ¿no?, de escrache, hay que tomar la situación caso por caso, ¿no? Porque escrache es una palabra fuerte, es una palabra impactante, ¿no?, y es una acción impactante al mismo tiempo. Un agresor, por ejemplo, un violador, alguien que ha cometido un abuso, ¿no?, de una violencia dura, que ha agredido sexualmente, digamos, a una mujer o a una niña y que es expuesto, obviamente va a tener una repercusión súper fuerte, porque incluso hasta el efecto puede ser no solo social, sino también económicamente, ¿no?, porque es expuesto, es expuesto, ¿no?, o sea, se lo ve, se ve, eso que se callaba, digamos que antes muy en tono a lo que mencionaba en relación a esta naturalización de las violencias, o sea, explota de alguna manera, ¿no?, o sea, ya no se calla, o sea, se le señala. Por ejemplo, hace dos años, las colectivas en Sucre, Sucre que es un departamento, ¿no?, que tiene como, pues, raíces muy conservadoras, una sociedad también con un tipo, ¿no?, de culturalmente y no solamente, o sea, una sociedad, ¿no?, con familias tradicionales, etcétera, pues las chicas en el 8M han organizado un tendedero donde se han escrachado a diferentes hombres con poder de diferentes, o sea, sobre todo de clase social como alta y de diferentes espacios, ¿no?, desde jueces, maestros, profesores, quiero decir, docentes, ¿no?, hombres que, pues, a quienes no les llegaba ninguna como sanción y que estaban muy impunes, sobre todo, ¿no?, en esto de violencias de abuso sexual, entonces han sido expuestos y eso ha sido un escándalo, ¿no?, y que todavía se sigue hablando de eso dentro de las organizaciones, ¿no?, ha habido una sanción también contra las, y una persecución contra las feministas, sin embargo, o sea, esta ruptura de silencio, pues, ha tenido un, como dice una, dice una, una de las compañeras, dice, ha sido como un efecto campana que ha resonado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, más o menos es así, es lo que estamos como identificando y lo que se está haciendo en relación a la escacha. Clau. Muchísimas gracias por el tiempo, igual hay como una pregunta que me gustaría plantear, si bien esta se convierte como lo que tú decías, ¿no?, una sanción, una exposición del rostro, del nombre, del victimario, este, también creo que tiene como sus limitaciones, ¿no?, unas limitaciones que justamente se ven impuestas por el sistema judicial actual, y que de alguna manera pueden llegar incluso a sancionar a aquellas personas que realizan esta práctica, ¿no?, en búsqueda de justicia, precisamente, porque la misma no está respondiendo a lo que se está pidiendo desde las personas afectadas. Entonces, a partir de esas limitaciones, ¿cómo, no sé si ustedes han podido conversarlo también, o se han conversado en estos espacios con los cuales ustedes han venido dialogando, otras alternativas más como darle continuidad a este proceso, o que tome otro rumbo, ya de manera más acompañada, más sostenida, que inevitablemente va a tener que pasar por el sistema judicial, ¿no? ¿Cómo se hace ese acompañamiento? ¿Es posible? ¿Se puede hablar ahorita desde la Organización de las Mujeres una exigencia de modificar estas estructuras desde nuestro sistema judicial que no está respondiendo a las necesidades que estamos teniendo? No solamente limitaciones, ¿qué pasaría, por ejemplo, si habría un falso scratch, para decir, para comparar con las falsas denuncias, que también no las vamos a negar, pero efectivamente son particulares y puntuales en el caso de la agencia contra las mujeres, pero ¿qué pasaría si aconteciese una suerte de falsos scratch? Sí, voy a comenzar por esa pregunta y luego respondo a Gaby. Pues, sí, justamente se ha hablado de esto de los scratches falsos, porque sí ha habido. Sabemos que incluso ha sido tan importante la práctica del scratch y el despliegue, ¿no? Entre el 2021 y 2022, que habían en cierto momento, sobre todo en la pandemia, como colectivas que se encargaban de sistematizar los scratches y recibir denuncias, ¿no? Entonces, han tenido, como también se han encontrado con esta dificultad de recibir denuncias falsas, ¿no? De, pues, en casos a veces, ¿no? De venganza, en situaciones como más complejas, ¿no? Que estaban también en circuitos de violencia, sobre todo de mucha manipulación, etcétera, ¿no? Y eso, el riesgo, obviamente, es que devalúa esta fuerza de la lucha por la denuncia, ¿no? Y también pone en cuestión si es efectivo o no es efectivo el scratch, etcétera, ¿no? O sea, cuando el scratch está usado como para venganza o para castigar, para leccionar, cancelar, es complejo también y, pues, sí, corre riesgo de despolitizarse, ¿no? Nosotras hemos discutido bastante esto en un encuentro en abril de este año con varias compañeras y como de colectivas, individualidades, ¿no? Que han, que han scratchado, que conocen, que tienen experiencia en esta práctica y veíamos que sí, que es importante, como siempre, por eso tratar caso por caso, del caso de las colectivas que acompañan y que también realizan estas denuncias, han tomado, han aprendido también a, a, como verificar, etcétera, la veracidad, etcétera, ¿no? Y tener estrategias también de, 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 de acompañar más como efectivamente, etcétera. O sea, hay que ver que hay como ciertos riesgos. En relación al otro es que, creemos que, y ahí voy como respondiendo a Gaby, el scratch con todas sus dificultades, incluso con ciertos, como, con, con esta posibilidad, ¿no? Y con el debate profundo que puede haber como práctica, que puede ser punitivista o no, como una práctica punitiva o no, es, es una práctica legítima. Y en muchos casos, justo frente al límite de la justicia estatal, tiene su efecto, pues, político, ¿no? Y creo que, como le decíamos allí en, en ese, en ese debate como profundo, es que no se le puede restar su legitimidad, sobre todo cuando es una práctica que se realiza en espacios que están discutiendo y politizando la lucha contra las violencias. Entonces, pues, ahí creo que justo cuando está muy, la práctica está anclada a estrategias, a organización, a lucha, creo que no se despolitiza, ¿no? Entonces, siempre hay que estar revisando eso. Y en relación a los límites de la justicia estatal, que dice Gaby, creo que ahí, pues, hay como, por un lado, no solamente creo que es un, es un debate urgente, porque algo que nosotras hemos sentido y que venimos discutiendo, también es que no solo, o sea, creemos que, si bien en estos años hemos estado luchando para, sobre todo, poner en palabras lo que significa y como desmontar y nombrar las violencias machistas y las violencias de género, creemos que, no nos podemos quedar ahí, creemos que estas violencias están atadas a violencias estructurales y muy como ligadas a lo que sucede en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, la crisis, por ejemplo, esta multicrisis que estamos viviendo, esta crisis económica, la situación que nos está precarizando la vida, todas, la dificultad de tener trabajo, la dificultad de, pues, todas las dificultades que estamos sintiendo en este momento, esta degradación o la incapacidad, la imposibilidad de sostener la vida como antes, o en donde no tener como dinero o no tener una casa o un lugar, o sea, sobre todo las mujeres que estamos en las ciudades, en diferentes como espacios, en diferentes como territorios, etcétera, creemos que hay que como, hay que nombrar eso, ¿no? O sea, hay que empezar a dar debates profundos a lo que significa la violencia estructural, ¿no? Y eso también, nos hace como reconectar al tipo de vida y el tipo de horizonte que queremos como construir y seguir como discutiendo sobre qué es para nosotras producir justicia. Realmente, la justicia estatal va a resolver lo que nosotras estamos buscando. Sabemos que no, que tiene unos límites durísimos. Entonces, ¿cómo empezamos a volver al debate de justicia social? que también ha sido anulado en estos años, ¿no? Con todas las dificultades, pues, que ya sabemos. Entonces, creemos que es un momento donde hay que reapropiarnos también de ciertos debates que nos corresponden a todas y a todos, pero principalmente en los espacios donde estamos discutiendo, como viendo la vida que queremos vivir, ¿no? Ante un escenario que no quiere nombrar las cosas y que está negando las crisis. Ahí mismo vamos a seguir discutiendo lo que está contra las injusticias, sobre todo, y nombrando las injusticias que estamos pidiendo a las mujeres y otras compañeras, ¿no? De casos muy concretos, sobre todo, ¿no? Porque también ahí quiero decir de que antes yo siento que se podían ver que los casos de injusticia, las violencias contra niñas, violencias contra mujeres, se parecía como algo ajeno, pero yo creo que cada vez nos están tocando y están en el núcleo de nuestros espacios de politicidad, en nuestras colectivas, o sea, y eso nos está enseñando también a nombrar el acompañamiento, aprender a practicar, saber acompañar y pensar también la forma como vamos a reparar, ¿no? Estamos pensando y creo que nos corresponde a todas, a todos. Bueno, nosotros en los feminismos queremos como seguir en ese debate, como impulsar ese debate. Sí creemos que es importante que volvamos a discutir, llevar a nuestros espacios como políticos ciertas claves, ¿no? Que pareciera que le toca al Estado solamente como producir justicia, ¿no? Creo que, pues, sabemos muy bien y hemos aprendido lo que sucede en ciertas comunidades. Tienen una, tienen, pues, un avance, ¿no? Un proceso teórico, toda una epistemología en relación a lo que es la justicia comunitaria, ¿no? Entonces, hay, hay cosas avanzadas y creemos que es importante hacernos cargo, ¿no? Y volver a pensar qué tipo de justicia queremos. Nosotras estamos discutiendo alrededor de la justicia feminista sin ligarla de esta como dimensión más social, comunitaria. Creemos que ahí podemos como dar unas vueltas más al respecto. Y, por otro lado, algo que, pues, que Pablo decía, creemos que es un debate abierto. En vez de tener como, como respuestas cerradas, más bien creemos que hay preguntas alrededor de todo esto en ese, en ese hacerse cargo, ¿por qué no podemos delegarle al Estado todo? Creemos que, por ejemplo, la violencia no se va a resolver solamente, pues, como colocando más castigos o viendo que si sabemos que la cárcel es otro sistema de reproducción de violencia, ¿será que metiendo a la cárcel a todos vamos a resolver? O sea, creo que hay cosas, hay preguntas que tendríamos que mirar, ¿no? O sea, y también ver los niveles, los impactos, etc. Y viendo como específicamente en casos de violencia cotidiana, ¿cómo resolvemos en nuestros espacios familiares, comunitarios, más pequeños, las violencias que se reproducen? Entonces, son preguntas que estamos como queremos poner sobre la mesa y también marcar, pues, esos ritmos de, de, como, sobre todo de la resolución de conflictos en diferentes lugares, ¿no? Y diferentes espacios. O sea, como vuelvo a decir, esto lo estamos haciendo también en lo que serían los límites de los espacios de mujeres y luchas antipatriarcales, ¿no? Pero, pues, ojalá puedan extenderse siempre a toda la sociedad. El hueco y el muro.